El ministro de Salud, Óscar Ugarte, confirmó este miércoles que se ha detectado en el Perú un caso de la variante de la India del coronavirus. En conferencias de prensa, el integrante del gabinete ministerial indicó que la variante India del COVID-19 se detectó en una mujer de 78 años que reside en Arequipa. Hemos detectado una paciente mujer de 78 años, se ha verificado que es y corresponde a la variante Delta. Sin embargo, la paciente no refiere viajes recientes, ha tenido contacto con un familiar con sospecha de COVID-19, pero no se tiene una relación con nexos externos. Ante esto, el titular del Minsa anunció que se procederá a acelerar la vacunación contra el coronavirus en esta región. El funcionario informó además que se enviarán 122 brigadas de vacunación para intensificar la inmunización contra el COVID-19 y aseguró que las vacunas existentes son efectivas contra la variante India. Particularmente en Arequipa, la cantidad de vacunas que estamos llevando, lo que estamos financiando como nuevas brigadas de vacunación, que son 122 brigadas nuevas en total, lo que están marcando es una orientación de fortalecimiento de la vacunación, porque incluso para la variante Delta, está denominada de la India, está señalado en los estudios a nivel internacional que las vacunas existentes son efectivas contra esta variante, y por eso una estrategia en principio fundamental es ampliar la vacunación.